En cambio, bueno, el laboratorio, el laboratorio gringo genera toda la foto, ahí está, represión en Venezuela a los estudiantes, una foto de Chile y así otras, aquí está, miren esta. Imágenes de protestas de estudiantes hoy en Caracas, 2010, 28 de enero del 2010 en la PM, policía metropolitana que ya no existe, ustedes saben, desde hace años en este país, que era una de las que más reprimía a los estudiantes, sobre todo cuando el que hoy es alcalde del Distrito Capital le des más reprimía y a los viejitos bastante que reprimió. Y aquí están diciendo revolución pacífica, mira como le disparan a los estudiantes. Esta es la ley que impera en las redes sociales y así un montón de fotos que ya fueron presentadas por la Dirección Nacional del Partido Socialista de Venezuela y que nosotros nos sumamos y denunciamos. Nosotros tenemos nuestra agenda pacífica, de paz, de armonía, donde la mayoría de los jóvenes de esta patria se suman y respaldan porque hay que recordar que nosotros somos la mayoría política y si no, el que no lo cree en la página del Consejo Nacional Electoral se mete y ahí están cómo han quedado todos los resultados electorales de las elecciones celebradas en este país. Nosotros venimos de una gran victoria política, venimos de hacer un llamado a la paz y al diálogo. El presidente Nicolás Maduro, legítimamente electo, hizo, yo no sé si se le olvidó, pero eso fue hace un mes aproximadamente, donde se reunieron todos los factores de derecha, todos los gobernadores de derecha y todos los que gobiernan de la derecha, porque iniciamos un proceso de diálogo. Ese diálogo fue fracturado y se pateó la mesa, por decirlo de alguna forma, por un dirigente de oposición que en la lucha por construir un liderazgo nuevo en la oposición, porque esa es la realidad, todo esto se gesta a partir de que, bueno, quieren renovar la dirigencia. Y como no lo hacen políticamente, como lo hacemos nosotros, bueno, a este ya no le toca, le toca al otro, porque, bueno, hay que refrescar, hay que corregir. Ellos, vamos a ver quién hace más. Y convocan a esta agenda violenta en las calles. Nosotros ante eso lo repudiamos y tenemos nuestra agenda. Nosotros queremos convocar a toda la juventud, a todo el pueblo bolivariano del Estado de Enzoategui, una marcha el viernes a la una de la tarde, desde Tronconal hasta la Avenida Rotaria. A la una de la tarde nos estamos concentrando ahí en el mercado de Tronconal. Invitamos a todos que vayamos con alegría, a todo el pueblo, a todo el pueblo que no está de acuerdo con las expresiones fascistas, a todo el pueblo que no está de acuerdo con que antidemocráticamente pidan la salida de un gobierno que ratificó ser legítimo en unas elecciones el 8 de diciembre, donde la misma dirigencia de oposición llamó que sería un plebiscito. Esto va a ser un plebiscito para que Nicolás Maduro se vaya y el 8 de diciembre se baja Nicolás Maduro. Y bueno, ustedes saben ya cuáles fueron los resultados. En Enzoategui, de 21 alcaldías posibles, ganamos 19. Ahí está la respuesta. Decía miembros de la dirección del partido, nosotros somos mayoría. Somos mayoría. Eso no está en discusión. Solo que la conciencia nos tiene a nosotros en paz. Nos hace un llamado a la paz. Pero aquí hay un pueblo que está y que está dispuesto a defender hasta en las últimas consecuencias el proceso revolucionario. Nosotros lo hacemos hoy desde el llamado a la paz. Lo vamos a seguir haciendo desde los elementos democráticos. No hay elecciones previstas este año en el país. Es uno de los pocos años, el 2011 y el 2014. No hay elecciones en este país. El año que viene hay. Yo quisiera saber si nosotros le empezamos a pedir la salida ya a los parlamentarios de la derecha que están legítimamente electos en la Asamblea Nacional hoy. Si es así, nos queremos volver locos un ratico y nos vamos para allá. ¡Salga! ¡Que salga María Corina ya! ¡Que salga Caldera! ¡Que salga el otro! ¡Que salga Julio Borges! ¡Ya! Y si no, nos encadenamos en la Asamblea Nacional hasta que salga. Y nos metemos en huelga de hambre. A ver cómo sería el escenario, ¿verdad? Un escenario ilógico, ¿verdad? Un escenario que no tendría ningún elemento racional. Bueno, ese es el escenario que la derecha quiere imponer. Nosotros estamos seguros que saldremos más grandes y más victoriosos nuevamente de este escenario. Garantizando los derechos del dirigente de esta oposición. Que bueno, que tiene que asumir su responsabilidad. Que la asuma. Aquí tiene que emperar la justicia. Nosotros más bien hemos sido muy condescendientes. Y hay asesinatos, y hay focos de violencia, y hay gente que quiere matar a un chavista. Si quieres, al país matón chavista. Esa es una consigna, una camisa y todo, sacaron. ¿Cómo lo podemos llamar eso? ¿Una manifestación pacífica?